Hola nuevamente para las personas que nos ven a través de este video, para los empresarios de Oriflame en Bogotá y también quizás en otras ciudades de Colombia. Mi nombre es Daniela Pinzón y hoy les voy a hablar de algo buenísimo y son todas las novedades que traemos para este nuevo catálogo 4 en Oriflame Colombia. Y bueno, en este catálogo 4 sí definitivamente estamos cumpliendo los 50 años que llevamos en nuestra compañía. Así que vamos a iniciar hablando con nuestro programa de reclutamiento y es justamente esta hermosa colección del 50 aniversario de Oriflame. El primer nivel de este programa ya nos lo ganamos, pero en este catálogo tenemos una extraordinaria noticia, así que ahorita les cuento de qué se trata, así que mejor sigamos. Completemos esta colección trayendo dos nuevos invitados a la compañía que entran en su primer y segundo nivel del programa de bienvenida, nosotros con nuestro pedido de 100 puntos y nos vamos a llevar este set de reloj, aretes, collar y demás. Traigamos ahora tres personas que todas entran en el programa, primer y segundo nivel, nosotros muy juiciosos con nuestro pedido de 100 puntos y ahora nos vamos a poder llevar este bolso tipo tote para laptop y ser los más profesionales. Y podemos completar esta hermosa colección con cuatro personas, todas con la misma condición en programa de bienvenida, primer y segundo nivel y nosotros con 100 puntos y habremos completado la colección con esta maleta de viaje para llevar a todos nuestros viajes que tendremos en Oriflame. Durante la vigencia de este programa para todos los nuevos socios, la membresía estará a solo $9,999 pesos, así que por solo ese valor van a poder tener todos nuestros beneficios. Y bueno, si de pronto tú no pudiste tener el primer nivel de este programa, no te preocupes. Si en este catálogo, antes de la segunda semana de este catálogo, tú traes a dos reclutados que cumplan primero y segundo nivel del programa de bienvenida, tú te llevas este primer nivel y por supuesto también el segundo nivel de esta colección, así que no te preocupes, todavía tienes muchas oportunidades de completarla absolutamente toda. Como les digo, en este catálogo estamos cumpliendo sí o sí nuestro 50 aniversario y venimos con ofertas espectaculares y con lanzamientos de nuevos productos conmemorativos para este aniversario, así que no nos podemos perder estos productos que son de edición limitada. Y si no nos queremos complicar con esto del pedido, simplemente pasemos nuestro pedido perfecto de catálogo 4 y tendremos con una sola compra 100 puntos los mejores productos en lanzamiento y las mejores ofertas. Bueno, como estamos cumpliendo 50 años y yo sigo con el tema Oriflem, estamos diseñando cosas espectaculares, inclusive un sitio online dedicado exclusivo para este aniversario. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar ahí? Los lanzamientos que traemos, que vamos a traer para este año en diferentes cosas, productos, accesorios y demás, y en lanzamientos y en, bueno, traer productos que han sido estrellas en nuestra compañía, así que los vamos a tener en este año y no nos podemos perder, por supuesto, nuestra Tender Kirt versión 50 aniversario Oriflem. Este es el momento de festejar también con este aniversario, ¿cómo? Con nuestros viajes, porque han sido espectaculares. Ya se acerca Panamá y, bueno, ya definitivamente se sabe qué personas se ganaron este viaje, así que muchísimas felicitaciones por cumplir la meta y por demostrarnos que sí se puede. Así que vamos todos para Madrid y la Barcelona, porque ahora esa es nuestra oportunidad. Hablemos de las ofertas especiales que hay para nosotros los socios en este catálogo 4 y vamos a encontrar productos de nuestras líneas de maquillaje como D1 o de nuestras líneas Jordani Gold a muy buen precio para nosotros y también productos faciales como nuestra crema nutritiva Diamond Cellular y fragancias para hombre como Soul y para mujer en estos productos de lanzamiento. Tenemos algo espectacular y es el programa de fidelidad y vamos a premiar a los clientes en catálogo 5. Si tú compras algún producto en este catálogo 4, es decir, todo el mundo, porque todos vamos a hacer nuestros pedidos, no de un producto sino de muchos, en catálogo 5 nos vamos a poder llevar alguno de estos productos que estamos viendo en pantalla por un precio espectacular, así que no nos podemos perder esto. Tenemos también este bolso de aniversario y queremos que todos tengan este increíble bolso. Sencillo, en catálogo 4 pasemos nuestro pedido de 100 puntos, repitamos catálogo 5 con 100 puntos y nos vamos a poder llevar por 13 mil pesos este bolso de aniversario. Recordemos revisar las condiciones porque no está vigente para todos los títulos sino para los nuevos empresarios. Este programa de bienvenida ha sido espectacular para todos los nuevos, pero queremos regalar muchas más cosas. Para las personas que se afilien a este catálogo 4 y entren en programa de bienvenida, en primera y segunda semana del catálogo van a recibir totalmente gratis nuestra crema de lanzamiento conmemorativa Milk and Honey, así que bueno, si quieren que sus invitados prueben lo mejor de Oriflame, tráiganlos y tráiganlos ya. Aprovechemos las herramientas de prospección, traemos una nueva y mejorada remasterizada guía wellness y en ella vamos a conocer todos los beneficios de consumir nuestros productos wellness. Aprovechemos el superprecio porque son muy económicas, una por mil quinientos pesos o cinco por cinco mil novecientos pesos. Recordemos, hay que invertir en las herramientas para dar todo lo mejor a nuestros invitados. Ya pusimos el nuevo valor del punto teniendo en cuenta las regulaciones que estaban siendo modificadas en el país de acuerdo al IVA, así que por favor, líderes, revisen esta información y dupliquen en sus equipos para que todos tengamos esto muy claro. Nuestros sistemas, por supuesto, son las compras inteligentes más interesantes que podemos hacer en Oriflame y seguimos, por supuesto, con nuestro concurso wellness, así que si tú quieres conocer nuestro centro de investigación en Iguelosa, quieres conocer Suecia, quieres conocer Malvo, simplemente consume wellness y promueve la mayor cantidad de venta de wellness en tus organizaciones. Te puedes apalancar, por supuesto, también nuestros bonos Adrenaline que te van a permitir ganarte más de seis millones ochocientos mil pesos de dinero en ochenta días de trabajo. ¿Te interesa? ¿Necesitas dinero en este momento? Bueno, esta información es para ti. Y para finalizar, información importante. Si en este momento quizás tú tienes facturas vencidas o en tu equipo hay personas con facturas vencidas, durante este catálogo cuatro hay una increíble oportunidad y es que vamos a poder condonar estos cargos administrativos, así que hay que comunicar esta información con todas nuestras personas. Y por supuesto, mantenernos muy al tanto de las redes sociales y convertirnos en fans de las redes sociales en Oriflame porque tenemos premios, nueva información y cosas exclusivas para nosotros. Para las personas que cumplen un año con nosotros, felicitaciones y queremos enviarles este accesorio por su fidelidad y su compromiso en nuestra compañía. Con esto finalizamos todas las novedades. Muchas gracias por vernos.